El contenido propio es la principal apuesta para las plataformas de streaming. ¿Qué es YouTube? Los planes de YouTube incluyen documentales de música, series, reality shows y programas de entrevistas producidos en idiomas locales para cada uno de los países mencionados en específico, dijo la directora mundial de programación original de la plataforma, Susan Daniels. ¡Gracias!